Vamos a Ferreñafe Estamos con la Turrumóvil Estamos recorriendo todos los eventos Vamos a Ferreñafe Ojalá que diga gente ¿Por qué jugaste conmigo? Yo que dejé todo por ti Que bien me advirtieron mis amigos Jamás es todo tu querer La plaza de armas de Ferreñafe Estamos llegando Valió mucho tu belleza Qué idiota tu y el creerte Qué iluso creí tenerte Me embriagaste con tus besos Me hice adicto de tu cuerpo Te hice parte de mi vida Te creí tan solo mía Fue una intencioneta Vete de mi vida fuera Ya no quiero más 21 la gente del canal 21 Un saludo muy especial para ellos ¿Por qué bien es tarde hermano? Nosotros ya no vamos Por tu culpa tenemos que empezar de nuevo Javi Me enviaré todo me Turn this to me Vete de mi vida I'm filproof Vete de mi vida Vete de mi vida A mí No quiero más Ya no quiero más Los abuelos Vete de mi vida ¡Chico, cárgate! ¡Ya no te quiero más! ¡Traicionera! Ferreña, te vemos Canal 21 TV ¡Canal 21! ¡Canal 21! ¡Canal 21! Hola mis amigos, me quedo marcaso por estar aquí en este evento magnífico ¡Canal 21 TV Norte! Programas de sabor platicante de 3 a 4 de la tarde Primero en la parte de la izquierda Levanten las manos, saludando a la Cámara de Canal 21 Saludando a la Cámara de Canal 21 En la mancha más alegre por ahí a ver Por favor, ahí está Ahora sí La Cámara recorre en la parte central La parte central, a ver Lo del centro Levanten las manos, saluden a la Cámara de Canal 21 Saluden a la Cámara de Canal 21 en la parte de acá y también lo del fondo Está aquí, desde el rojito. A ver, la parte de la derecha. Los de la derecha, por favor, levanten la mano. Todos levanten la mano. Ahí está, chevere. Vamos a saludar a la gente de Canal 21. La camarita, por supuesto, que hoy día ha venido a venir a visitarlo, a sacar la gente de Torreñazo. Mi amor, yo también te amo. Yo también te amo, Julia. Yo también te amo, Pedro. ¿Cuál Pedro? Soy Juan. No, 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 no.